Vamos a espiarlo a Octi por 24 horas Corre, corre Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video Del canal de Octi Se lo robamos Fuimos a la casa de Octi Manucho nos ayudó a agarrar la cámara Y ahora como Octi Les mentí a ustedes que se iba al canal Se iba, ya no va a grabar más Le quisimos hacer esta Roma como venganza Vamos a espiarlo a Octi por 24 horas Y esto no es todo Vamos a tener un cómpice Manucho Y ahora va a llegar Vincent y Juan Y nada, esperemos la broma Acá estamos en la esquina de la casa de Octi Está Manucho esperándome para toda la broma Va a estar buenísimo, ¿o no? Buenardo va a estar Zarpado Corre, corre Se ve Vamos acá, estamos acá Feli, acá pon la puerta Vamos a tocar la puerta Y no Feli Si no se da dar cuenta si tocamos la puerta Claro, pasemos por el costado Pasemos por el costado Ya entramos en la casa de Octi Y vamos a ver qué vamos a hacer Estoy manucho Sí, vamos aloteo La broma dejo Le vamos a dar la broma Espíjame a la Octi Por la broma de los cien Por la broma de los cien No nos No nos Es lo grabo, no nos Es lo grabo Debe estar en su cuarto O arriba No sé Pero que va a hacer Vamos a espiar a la Rosa Su cara Y espera Pero para Espera El yang Vamos a ver, espiar a un tío. Vayan a poco, ¿eh? Ahora, ¿qué verás? ¿Dónde es el cuarto? ¿Esto? 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 ¿Esto es el cuarto? Desordenen todo, desordenen todo. Dale, dale. Tira, tira desaparición, tira desaparición. ¡La ropa! ¡La ropa se la tiramos! Dale un poquito. ¡Listo! 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 ¡Los voy a matar! ¡Miren el lío que hicieron! ¡Después lo van a acomodar ustedes! ¡Miren lo que hicieron! ¡Miren las rodillas! ¡No crees! ¡Está bien loco! ¡Miren! ¡Miren! ¡Salió! ¡A ver, vamos arriba y todo! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Tiremos algo en la red! ¡Tiralo! 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 Dejo la cámara acá porque voy a oler al cuarto al momento. ¡Vení, Diego! ¡Vamos! 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 No, 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 Maggie y Nutella están abajo. Mirá esto, mamá, me desordenaron todo, todo tirado. Ah, está roto. Capaz Nutella se cayó y no sé. ¿Ves te acomodé? No, ya fue, lo acomodo yo, pero... Qué raro. Qué raro, sí. Raro porque... Es algo que lo choque muy fuerte a alguien, sino como... Es rarísimo y toda la ropa tirada. Y la ropa tirada es todo. No fue, pero ordenó. Vamos a buscar a los vecinos. Se me echó algo. Acabo de putear todo, pero no. Dice que fue Nutella. Se puso una malla así que... Se puso una malla así que estaría afuera. Vamos a llenar un balde. Con agua helada. Con hielo. Con hielo. Que se lo van a tirar, claro, de espalda. Vos decidí como... Con hielo. Se lo va a matar cuando sepa. Él está con el agua calentita. Se muere. No se va. Shh, shh, shh. Para, para, para. Dale, dale, dale. Qué despacio. Pero él, 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 él... Te gustó. Te llamaste loco, no llenos, Lösung. Estuve espiando todo el tiempo. Estuvimos espiando por la humildad! No, me está cargando. No me jodan, ¿dónde se metieron? Nos metió en su cuarto, acá. Amigo, no puedo creer. ¿Ustedes me desordenaron el cuarto? Todavía me desordenaron el cuarto. Me rompieron el mueble. Me rompiste el mueble vos a mí. Ustedes dos me rompieron el mueble. ¿Y vos qué onda? ¿Qué? ¿Los dejaste entrar a la casa? Ellos dos. No, amigo, no puedo creer. No puedo creer, amigo. Ya empezamos así. ¿Empezamos haciendo bromas a mí? Sí, sí. No tienen ni idea de lo que se les puede hallar a mí ahora. Me voy a tomar la tisita para que no me atoran. Evo, tengan cuidado porque el que le hace bromas bien, sí o sí viene una venganza atrás de eso. Bueno, amigos, yo no empecé este video. ¿Empezaron ustedes el video? Sí. Nosotros con Manucho. Evo, Manucho, ¿me debes una o yo te debo una broma a vos? Gracias. ¿Vos no tenés nada que ver? Tiene todo que ver. ¿Ah, en serio? Todo. Todo. ¿Por qué? ¿Qué hizo, Tiago? Todo, sobre todo. Nos ayudó con los dos. Nos ayudó con todo. Ah, ok, ok, ok. Entonces, ellos solamente son Tiago y Felipe. Si no, que es Manucho y mamá. Así que, amigos, ténganse cuidado. Ustedes cuatro. ¡Ah, Juancito! Juancito. ¡Juancito! Espíamos a Docti grabando todo. Desordenamos todo el cuarto, las zapatillas. Le rompimos un mueble. ¿Verdad, Docti? ¿Que te rompimos un mueble? Sí. No puedo creer, Juancito. ¿Vos tuviste que ver, Juancito, con esto? No, no, no. ¿No? ¿No tuviste nada que ver? Él no tuvo que ver. Amigos, bueno, la verdad que estoy un poco enojado con Juancito. No, con Juancito, vos no. Juancito, va a te parece bien, Juancito. ¡Uh, salud! ¿Qué pasó? ¡Se lo muere, Juancito! Bueno, amigos, tengan cuidado vos, Felipe, vos, Tiago, Juancito. Le damos una joda a estos dos. Bueno, amigos, saluden al video y digan ustedes, porque es su video este. ¿Qué haces, Tiago? Mojándome. No, no puedo creer, amigos, están todos los buenos, amigos. Hasta acá llegó el día de hoy. Si les gustó la broma que le hicimos a Octi, la venganza, hicimos la venganza por ustedes, le denle like, suscríbanse y la campanita. Chau. ¿Entendiste, Tiago? La próxima. ¿Entendiste? Chau. No, pudieron igual aguantar hasta más tarde, ¿eh? Porque nosotros te tiramos, si no, yo automáticamente me escondía casi... ¡Uy, qué raro! Hola, Tiago. Falta. Falta. Falta.